¿Cuándo miraremos a los títulos de Bankia con otros ojos? Lo cierto es que las caídas de los últimos meses se encajan a la perfección dentro de lo que sería la típica fase de reacción que sirve para consolidar, drenar las importantes subidas previas. Ahora bien, para poder comenzar a pensar que algo está cambiando en el título, necesitamos que al menos salte por encima del último máximo decreciente, los máximos de septiembre, en los 4,13 euros. Y es que en teoría, por encima de los 4,13 en precios de cierre, cabe apostar por un nuevo impulso alcista con objetivo mínimo en la parte superior del movimiento lateral bajista, ahora las inmediaciones de los 4,50 euros. Caso de no saltar por encima de la resistencia mencionada, debemos saber que en teoría cualquier acercamiento a la base del lateral, ahora los 3,8 euros, también se debería interpretar como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras.